La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un empresario vinculado al expresidente de Egipto, Hosni Mubarak. José Insalén, que tiene la nacionalidad española, está acusado de un delito de blanqueo de capitales relacionado con la obtención de fondos tanto en España como en Egipto. La detención de Salén se ha producido a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que hace diez días abrió unas diligencias de investigación sobre las actividades del empresario en España a raíz de una alerta hecha por la policía. Además de Salén, han sido detenidas otras dos personas, un hijo del empresario y su testaferro en España, que presuntamente canalizaban el dinero obtenido ilegalmente en Egipto. En ese país, el empresario está acusado de facilitar a Mubarak y a sus hijos un palacio y cuatro mansiones a un precio menor del real a cambio de tráfico de influencias. Durante la operación, los agentes se han incautado además de 33 millones de euros de procedencia ilegal en cuentas bancarias y de una decena de inmuebles situados en la Moraleja y la Costa del Sol, valorados en otros ocho millones de euros.